Bueno, su compañero David Estrada desde la región de la Mixteca, con los detalles que tiene, por ejemplo, en temas de la reconstrucción y, bueno, otros temas que ha tocado desde esta zona. David, buenas tardes, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo desde Oaxaca, Pandeleón. Comentarte que luego de la contingencia que dejó el sismo del 19 de septiembre, que devastó parte de los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México, los gobiernos municipales no cuentan con recursos extraordinarios para la reconstrucción de inmuebles públicos, por lo que será la federación la encargada de la restauración, mientras que los trabajadores seguirán ocupando sedes alternas. El presidente municipal de Guajuapan, Manuel Martín Aguirre Ramírez, informó que las autoridades están enfocadas en atender a las 3.400 viviendas que fueron reportadas con daños en el municipio, así como los hospitales y las escuelas. Cito que los inmuebles de gobierno serán el último tema en atender, no obstante, directores responsables de obras se encuentran visitando los espacios para determinar dónde se requiere una rehabilitación. Enfatizó que a través del diputado local, Luis Antonio Ramírez Pineda, el pasado jueves arribó una nueva brigada a la ciudad para inspeccionar el Palacio Municipal, con el fin de contar con un dictamen más detallado de las afectaciones. Detalló que un doctor estructuralista del Instituto Politécnico Nacional se integró a la brigada y dará su dictamen para ver qué espacios se pueden utilizar. También dijo que irán al Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia del Calvario, una estructura de reciente construcción que también sufrió daños. El EDIL agregó que hay afectaciones en el Parque Bicentenario, específicamente en la Biblioteca Municipal y en la extensión del Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo que luego de los dictámenes irán distribuyendo al personal en otras áreas. Recalcó que la próxima semana tendrán el presupuesto que será requerido para la reconstrucción del Palacio Municipal, el cual seguirá inhabilitado, pues a pesar de que hay áreas que se pueden utilizar, los servicios no podrán funcionar con normalidad por los trabajos de obra. El EDIL agregó que el municipio de Ojoapan no cuenta con un recurso extraordinario para dicho fin, por lo que iniciarán con las gestiones correspondientes. El primer concejal comentó que la atención a la necesidad de los niños y jóvenes que acuden a la Casa de la Cultura a tomar los diferentes 17 talleres que se imparten, actualmente sede alterna del Ayuntamiento, destinaron el Parque Bicentenario para que continúe la impartición de clases. Aclaró que el descontento de los padres es por la inseguridad que se vive en la Colonia La Merced y en los asentamientos circunvecinos, pues están acostumbrados que en la Casa de la Cultura instalada en el centro de la urbe siempre hay personal de seguridad en entrada, problema que atenderán destinando más policías para vigilar el Parque Bicentenario. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias, David, por los detalles. Por supuesto, al pendiente de lo que se genere este fin de semana para el día lunes. Nosotros continuamos con la información.